Entonces, ¿qué tanto son responsables de los expresidentes? Pues eso va a salir de las investigaciones. ¿La UIP investiga las cuentas del expresidente? No, de momento no. No, no, porque la UIP investiga a partir de que hay una solicitud de la Fiscalía. En este caso no existe ninguna solicitud de la Fiscalía. Y también yo les recuerdo que he fijado mi postura de que para enjuiciar a los expresidentes se requiere, y eso es lo más conveniente, una consulta. Que sean los ciudadanos los que decidan. Eso lo dije cuando tomé posesión. Si se reúnen firmas y la mayoría se consigue el número de firmas que establece la Constitución para llevar acá a una consulta, se celebra la consulta y es lo que decida el pueblo. Yo soy de la idea de que solo así se pueda juzgar a los expresidentes, aunque también yo voy a hacer lo que el pueblo decida y lo que resulte de las investigaciones judiciales. Eso ya no me va a corresponder. A mí, si en el caso de García Luna o en el caso de Lozoya están implicados los expresidentes, eso sería un asunto de carácter estrictamente judicial. Políticamente yo considero que, aún conociendo todo, que no es poca cosa, porque la justicia no solo es encarcelar a la gente o al que comete un delito, la justicia también es prevenir. La justicia es que no se solape, que no se tolere, que no se establezca el hábito de la corrupción. El poder estigmatizar la corrupción, el poder detestar a quienes obtienen riquezas por la vía del influyentismo. Entonces, vamos a esperar a que la Fiscalía vea conocer toda la investigación sobre los dos casos y si no va a haber impunidad. ¿Qué le pide a Puerto Castillejos presente para colaborar ante la Fiscalía? Es que si no está iniciado, no tengo por qué pedirle nada. También no se puede estar acusando a diestra y siniestra sin tener elementos, sin tener pruebas. Tiene que haber mucha seriedad y se tiene que actuar de manera responsable. No es fabricar delitos a nadie.